Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí comienza la otra cara de la moneda de Cable Noticias. Soy Ana María Vélez y como siempre es un placer saludarlos. Que nos acompañen a esta hora también, por supuesto. Y queremos que ustedes participen a través de las redes sociales, arroba Cable Noticias, arroba la otra cara CN. Y hoy conversaremos sobre el proyecto de adaptación a los impactos del cambio climático en los recursos hídricos de los Andes. AICA se llama este proyecto, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, implementado por CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, y ejecutado por Condesan, Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecoregión Andina. Se lleva a cabo en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, con el aval de sus respectivos ministerios de ambiente en Colombia. El proyecto se enfoca en agricultura de alta montaña en el lago de Tota, Boyacá. Los invitamos para que participen hoy con el hashtag Cambio Climático. Pues muy bien, para hablar de este proyecto, me acompañan a esta hora María Arguello, ella es directora ejecutiva de Condesan. Gracias por estar con nosotros, doctora María. Buenos días, mucho gusto. Gracias también por la oportunidad. Y de igual manera nos acompaña Miguel Vera, él es líder técnico nacional de AICA en Colombia. Gracias por su compañía. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues comencemos de lo general a lo particular, es decir, de la región hacia Colombia. Y comienzo preguntándole, doctora María Arguello, ¿en qué consiste este proyecto de AICA? Bueno, el proyecto, como usted bien lo dijo, es un proyecto que parte de esta reflexión de los países, ¿no es cierto?, de trabajar conjuntamente por el tema del cambio climático. Y lo hacen a través de proyectos nacionales, acciones nacionales que apuntan a incluir la temática de cambio climático en los distintos sectores, ¿no es cierto?, que tienen grandes contribuciones o que se ven particularmente afectados por este fenómeno global. Entonces, por ejemplo, ya lo mencioné en Colombia, pero en Ecuador se trabaja con el tema de hidroeléctricas, porque el cambio climático afecta mucho al tema de la infección pura para la producción de energía y también para el tema de abastecimiento de agua potable. Entonces, es un sector clave para el Ecuador. En cambio, para Perú, el sector clave que el gobierno ha decidido, que el ministerio ha seleccionado, es el de riego menor. También muy importante en un país como Perú, con un gran porcentaje de su población dedicada a la agricultura menor. Y también, entonces, el cambio climático afecta a toda la infraestructura de riego, ¿no?, para todas estas familias que necesitan generar los ciertos submedios de vida alrededor de esto. Y, finalmente, en Colombia está enfocado en el sector de saneamiento. Y ahí está, es en Cochabamba, el lugar en donde, una ciudad que está muy afectada por inundaciones, y entonces todo el tema de drenaje pluvial es muy importante. En general, lo que busca el proyecto AICA es que estas consideraciones, o este fenómeno, ¿no es cierto?, que implica sequías, inundaciones, deslizamientos, se puedan incluir en la política pública, para así, por un lado, salvaguardar la infraestructura que los países ya han invertido con tanto esfuerzo, todos nuestros presupuestos, pero que podrían verse afectados por el cambio climático. Pero, por otro lado, también asegurar la conservación, la restauración y la gestión sostenible de los ecosistemas en las zonas de montaña que son cruciales para la adaptación. Y para eso, el proyecto AICA genera información. Esta pandemia nos ha demostrado que la ciencia es muy importante, que la toma de decisiones sobre la mejor evidencia, sobre el mejor conocimiento, es clave, ¿no es cierto?, para prepararnos para todos los efectos de este fenómeno global. Entonces, el AICA busca en cada uno de los países generar esta información necesaria para que un decisor en su propia finca tome una decisión, para que un gobierno, una municipalidad, un gobierno regional, haga una definición respecto a la planificación territorial, o para que a nivel nacional se generen políticas justamente que llueve, ¿no es cierto?, a que estemos mejor preparados para lo que se viene. Y también que no contribuyamos, ¿no es cierto?, a que este cambio climático se agrave. Y es que es muy importante, son los granitos de arena que ponen estos cuatro países precisamente para hacerle frente a algo que agobia al mundo, la preocupación por el cambio climático. Y adicionalmente, como les comentaba, pues AICA hace presencia en Colombia. Aquí también se desarrolla un proyecto de agricultura de alta montaña y está enfocado en la región del Lago del Tota, en el departamento de Boyacá. Está con nosotros, como les comentaba Miguel Vera, líder técnico nacional de AICA, y quiero preguntarle sobre cómo funciona este proyecto, cuáles son los alcances, en qué municipios o a qué municipios abarca. Bueno, muy buenos días. En la cuenca del Lago del Tota, en el municipio, en el departamento de Boyacá, se desarrollan actividades agrícolas de pesca artesanal y de producción ganadera y el agua se utiliza para el riego de cultivos, acueductos e industrias. Estas actividades, sumadas a los impactos del campo climático en el recurso hídrico y el cambio de uso del suelo, alteran el balance hídrico del agua, repercutiendo en el abastecimiento para los diversos actores que se encuentran en esta cuenca. Esta cuenca está dentro de los municipios de Aquitania, Cuitiva, Tota y Sobramos, en el departamento de Boyacá. Y desde el proyecto AICA se está desarrollando una propuesta de adaptación en la cual se analiza la interacción de los principales actos. Con ellos, digamos, incluimos a las autoridades ambientales, en este caso, Corpo Boyacá, a los agricultores, a líderes comunitarios. Y teniendo en cuenta los diferentes escenarios climáticos, pensamos en fomentar el desarrollo de sistemas agrícolas resilientes y fortalecer organizativamente a la población a través del desarrollo de instrumentos de planificación territorial. El contexto general de la intervención del proyecto AICA en el lago de Tota en Colombia. Muy bien, doctora María, me regreso con usted para conversar sobre la importancia de los Andes, de los recursos hídricos de los Andes, porque uno muchas veces, por ejemplo, menciona al Amazonas como el pulmón del mundo. En este caso, ¿cuál es la importancia que tienen los Andes para todo nuestro planeta? Bueno, así como la Amazonas es el pulmón del mundo, los Andes y las regiones montañosas en el mundo son conocidas como las torres de agua. Eso quiere decir que su rol en el tema del ciclo hidrológico y del cambio climático es clave. Especialmente los Andes, los ecosistemas de montaña que están en esta región de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, son muy importantes. En Colombia, evidentemente, los páramos, al igual que en Ecuador, son estos ecosistemas que permiten, ¿no es cierto?, que la lluvia, que la humedad que se genera no se vaya directamente, ¿no es cierto?, sino que se filtre en estos páramos, en estos bofedales, en estos humedales, que de esa manera esté disponible durante mayor parte del tiempo para no solo las comunidades que viven en esta zona, sino también para las ciudades que dependen de estos servicios ecosistémicos. Hay que recordar que muchas ciudades importantes de la región están en montañas y, por tanto, dependen directamente de los servicios que estos importantes ecosistemas les proveen. Entonces, hay que regresar a mirar a las montañas, hay que regresar a ver estas regiones montañosas y trabajar en conjunto con los pobladores que ya viven allí y que tienen unas muy buenas prácticas que pueden ser reconocidas, incorporadas incluso en los temas de política pública, así como también las propuestas que surgen, ¿no es cierto?, de estos estudios, de estas revisiones, de este intercambio incluso entre los países. Nosotros vemos que, por ejemplo, Perú, Ecuador, tienen también importantes prácticas que pueden ser actuadas en Colombia y viceversa. Entonces, también el intercambio regional ayuda a identificar esas soluciones, esas soluciones basadas en la naturaleza para mantener estos ecosistemas tan claves. También hay que recordar que los ecosistemas de montaña son muy importantes en un montón de temas. El tema de turismo también es un clave, todo el turismo alrededor del montañismo, del escalamiento. Después también el tema de la producción, ¿no es cierto? Algunas ciudades dependen, en esta pandemia vimos que dependemos mucho de las zonas rurales y muchas de las zonas de montaña para abastecernos de los productos clave en nuestros sistemas alimenticios. Entonces, hay varias razones para trabajar aquí. Hay variaciones para, no, obviamente la Amazonía es muy importante, pero lo son también las regiones de montaña. Y en general el proyecto busca también, ¿no es cierto?, que le demos esa importancia, que busquemos esas soluciones, que creemos esas políticas públicas que los países las definan para que nos aseguremos que podamos tener una gestión sostenible y que estos recursos tan importantes estén para nosotros ahora en unas buenas condiciones, pero también para las generaciones futuras. Menciona el tema de las buenas prácticas en la agricultura y nos vamos entonces a Colombia. ¿Cuáles son esas buenas prácticas que se están poniendo en práctica justamente allí, en esta región de Boyacá, donde se ha implementado el proyecto AICA? ¿Y cuál es la agricultura que se da, sobre todo en esta región? ¿Qué tipo de cultivos? Bueno, para responderle esta pregunta, es importante comentar que el proyecto AICA en Colombia busca comprender la relación que mantienen el sector agropecuario y el ciclo del agua en zonas altoandinas, para promover sobre todo medidas de adaptación al cambio climático. Este trabajo que se desarrolla en la cuenca de la Tota es importante porque esta zona es una importante zona productiva de comercialización de alimentos. El objetivo particular de AICA en Colombia es generar y compartir datos, información, experiencias relevantes, útiles para la formulación de políticas públicas locales y nacionales con el sector productivo para incluir criterios de adaptación a la variabilidad del cambio climático e impulsar inversiones piloto en áreas prioritarias para el país. En el caso de la cuenca de la Agro Tota, hay una particularidad y es que allí se cultiva el 70 o el 80% de la cebolla larga que se consume en Colombia. Hay otro tipo de actividades productivas, hay cultivo de papa, cultivo de fresas, hay alguna zona en donde se desarrolla la ganadería, la piscicultura y la idea de intervenir en el territorio es desarrollar prácticas que permitan evitar, impactar o continuar impactando el suelo de la manera como se hace desde hace muchísimos años en esta cuenca. Esto es asociado a las buenas prácticas en cuanto al uso del agua, en cuanto al uso de fertilizantes y sobre todo cuando digo en cuanto al uso del agua, en cuanto al buen uso del agua, porque en muchas ocasiones en los sectores productivos no solamente es la cuenca sino de Colombia, se mal utiliza o se utiliza de manera inadecuada el recurso hídrico. Entonces nuestra intención es esta, desarrollar estrategias de adaptación que nos posibiliten avanzar hacia una utilización de manera más adecuada de los recursos para poder lograr aumentar la capacidad adaptativa de la gente y del territorio y disminuir su vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. Muy bien, esta es una conversación que nos atañe a todos, no solamente como colombianos sino como latinoamericanos, esa lucha contra el cambio climático. Vamos a hacer una breve pausa, les pedimos a nuestros invitados que continúen con nosotros, ya regresamos con esta conversación, estamos hablando del proyecto AICA y queremos que ustedes participen también a través del hashtag Cambio Climático, arroba Cable Noticias, arroba La Otra Cara CN. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros, estamos en La Otra Cara de la Moneda hablando sobre cambio climático, específicamente sobre el proyecto AICA, que es específicamente un proyecto de adaptación a los impactos del cambio climático en los recursos hídricos de los Andes. Pues continuamos en esta charla, me acompaña María Arguello, directora ejecutiva de Condesan y Miguel Vera, líder técnico nacional de AICA en Colombia. Doctora María, usted mencionaba hace unos minutos que los cuatro países que en este momento, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, hacen parte de este proyecto, no generan, digamos, un considerable aporte al cambio climático, por decirlo así. Sin embargo, pues cada nación tiene sus propias prácticas que podrían incurrir a veces en unas malas prácticas que por ende afectan a este cambio climático. ¿Cuáles serían esos aportes negativos que estarían haciendo las naciones y que hay que combatir por las que se está trabajando precisamente para que no las hagan más? Sí, bueno, hay algunos sectores que contribuyen particularmente, obviamente el sector de agricultura, el sector de transporte, todo el tema incluso hidroeléctrico, el uso, ¿no es cierto?, de los combustibles fósiles, todos estos generan aportes obviamente al efecto invernadero y por tanto al cambio climático. Pero nuestra contribución es apenas del 0.3, 0.4% comparado con otros países que tienen a veces la cuarta parte, incluso del porcentaje de emisión de carbono. Entonces hay una gran diferencia y por eso la Convención misma de marco del cambio climático ve estas responsabilidades pero de manera diferenciada y entonces presiona o busca que aquellos países más industrializados o aquellos que están en una gran dinámica de crecimiento, de desarrollo económico y que están aportando muchas necesidades sean aquellos que se comprometan mucho más, ¿no es cierto?, a reducir todo este tipo de actividades que contribuyen al efecto de cambio climático. Pero obviamente para los países de la región es importante también aportar y es importante no solo por los temas de mitigación como lo sabemos, sino justamente porque muchas de esas prácticas, también muchos de esos cambios contribuyen a la adaptación. En realidad ahora sabemos y es claro, sabemos que no es cierto, los países en desarrollo, aquellas economías que no aportan mucho están recibiendo los efectos del cambio climático. Nosotros a pesar de que no contribuimos grandemente justamente nos vemos afectados por estos cambios extremos, no siempre el clima, las sequías prolongadas, las lluvias prolongadas y concentradas en tiempo, las inundaciones, los deslizamientos. Entonces obviamente nuestra región debe estar más preocupada por el tema de la adaptación y también así a nivel mundial lo ha comentado. Pero obviamente tenemos una responsabilidad, la responsabilidad de no seguir emitiendo y creo que podemos con algunos arreglos, con algunos cambios institucionales y de normativa, hacer lograr esta posibilidad, todo el tema de los autos eléctricos, todo el tema de las tecnologías limpias, el consumo responsable, saber de dónde vienen nuestros alimentos y vienen de zonas en las que se utiliza demasiada agua y no de buena manera, en las que se utilizan pesticidas, pesticidas, en las que hay de alguna manera un mal uso del suelo también o que hay efectos de deforestación. Entonces también el consumo responsable es muy importante justamente para contribuir o disminuir estas emisiones y a la vez también mejorar la adaptación al cambio climático. Hay que recordar que la base de la adaptación son los ecosistemas, son estos paisajes que tienen actividades de producción, de restauración y conservación que se hacen de una manera sostenible y así nos permiten tener una base, una base natural, diversificada y de un buen estado de salud para poder justamente enfrentar estos cambios. Cuando vienen los shocks por el cambio climático, cuando nos enfrentamos a unas lluvias prolongadas que afectan nuestros medios de vida, que afectan nuestra infraestructura, debemos tener la capacidad como sociedad, como sistemas socioecológicos, no solo las sociedades sino también el entorno que nos rodea, ser capaces justamente de poder regresar a un balance, lo que llamamos la resiliencia, tan importante. Vienen estos shocks, pero la sociedad, estos sistemas ecológicos y sociales pueden reponerse y pueden seguir, lo siento, sus medios de vida, sus formas de producción, su desarrollo. Esa es la clave de lo que tenemos que lograr en estos temas. Esa es la clave y precisamente sobre ese tema le quería preguntar a Miguel Vera, porque es que cuando uno piensa en nuestros campesinos, ellos a veces están acostumbrados a hacer las cosas de una manera, ¿no? Hay unas tradiciones en el campo colombiano, en la agricultura y soltar esa forma de hacer las cosas para empezar a hacerlas diferentes. No siempre es fácil y quisiera saber cómo ha sido la respuesta de los campesinos allí en esta zona del lago de Tota. Es una muy buena pregunta y nosotros al inicio del proyecto, cuando llegamos al territorio, desarrollamos una caracterización social y ambiental con relación a los actores que se encontraban, nos vimos en la necesidad de identificar cuáles eran las personas que estaban en esta cuenca y con base a esta caracterización de actores empezamos a identificar qué personas estaban dispuestas a trabajar con el proyecto AICA y de acuerdo al enfoque que nosotros tenemos y que hemos venido desarrollando. La respuesta ha sido muy buena, ha sido positiva. Nosotros hemos trabajado, digámoslo así, como en dos ámbitos, uno el institucional y otro, digamos, el comunitario. Desde el ámbito institucional hemos tenido la posibilidad de trabajar en el proceso de formulación de los cuatro planes de desarrollo de los municipios de la cuenca del lago de Tota. Esto es importante porque se lograron incorporar aspectos sobre la perspectiva de la variabilidad y el cambio climático dentro de estas herramientas de planeación de estos municipios. Y por otro lado, con las comunidades hemos estado interviniendo, trabajando directamente con ellos, fortaleciendo sus capacidades, desarrollando ejercicios de trabajo en conjunto para combinar sus conocimientos ancestrales con las sugerencias y orientaciones que desde el proyecto AICA tenemos y poder dar unas herramientas o unas alternativas que permitan manejar el territorio de manera más sostenible y que permitan ellos, digamos, que ellos manejen conceptos relacionados con la adaptación, por qué es importante la adaptación, qué es la vulnerabilidad, por qué somos vulnerables, por qué ellos en estos territorios son vulnerables y cómo podemos disminuir esa vulnerabilidad y aumentar la capacidad adaptativa. En ese sentido, pues hemos tenido una respuesta favorable, hemos desarrollado varias estrategias, talleres, encuentros, hemos desarrollado algunos productos muy interesantes, algunos hitos interesantes que nos han permitido llegar a ellos para enseñar o para, digamos, no solamente enseñar, sino también combinar, como dije anteriormente, esta información con la manera como ellos han venido trabajando el territorio desde hace décadas en esta zona y allí y de esta manera, pues, posibilitar unas opciones sostenibles para el manejo adecuado del agua, del suelo y del territorio en general. Miguel, es que ustedes están trabajando además en una zona maravillosa, o sea, el lago de Tota es icónico para el departamento de Boyacá, es epicentro turístico y también ahí, no sé si quisiera usted pronto ayudarnos a hacer una invitación, porque no solamente es responsabilidad de quienes habitan la zona, sino de quienes la visitan, de quienes a veces lastimosamente cuando van a estas zonas no tienen buenas prácticas y también terminan generando inconvenientes en esos paisajes, en esos ecosistemas que tanto debemos cuidar justamente para hacerle frente a ese cambio climático, por lo que ustedes están hoy también trabajando. Sí, pues, el llamado es, no solamente a los habitantes de la región, sino también a las personas que están interesadas. Hacen conocer esta cuenca, es el ecosistema lagunar de alta montaña más grande que hay en Colombia. Nosotros desde el proyecto AICA estamos desarrollando varias medidas de adaptación y una de ellas tiene precisamente con el turismo, el turismo bien llevado, el turismo bien manejado, en donde haya una interacción entre los visitantes y las personas que le permiten a estos visitantes conocer esta región, dan la posibilidad de encontrar alternativas no solamente de contemplación del paisaje, sino también de desarrollar otras actividades que tienen que ver, por ejemplo, con la investigación, con la educación. Y en el turismo estamos desarrollando una medida de adaptación que nos va a permitir desarrollar como unas rutas, digámoslo así, unas rutas ecológicas que posibilitarán visitar el territorio de manera más adecuada. Pues ahí está también entonces sobre la mesa la posibilidad de que los colombianos y los turistas extranjeros hagan lo que hoy se conoce como turismo agroecológico. Pues así hemos llegado al final de la otra cara de la moneda. Nuestros invitados, mil gracias por habernos acompañado para explicarnos los alcances de este proyecto tan importante para los Andes. María Arguello, directora ejecutiva de Condesan, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Miguel Vera, líder técnico nacional de AICA en Colombia, también gracias por estar en la otra cara de la moneda. Gracias por la invitación, Lidia. Y a ustedes, nuestros televidentes, también gracias por habernos acompañado. La responsabilidad es de todos. El cambio climático nos preocupa en el mundo, independientemente de si somos o no países aportantes, en gran medida todos tenemos un granito de arena, todos podemos contribuir. Y esa era la idea también de socializar con ustedes este proyecto de AICA. Gracias por su compañía.